Senadores del Llano le pidieron al Gobierno Nacional aclarar el estado del paso por el sector de Chirajara para recuperar el sector turístico y comercial afectados por rumores sobre la inestabilidad de la carretera. La incertidumbre en torno a la seguridad de conductores y transeúntes de la vía al Llano, especialmente el paso por el sector de Chirajara, espantó a miles de turistas. Se envió un mensaje al país de que la vía era insegura. Las reservas cancelaron buena parte de las reservas que se habían hecho por los próximos dos meses. Es decir, que Semana Santa, los puentes quedó totalmente sin visitantes, sin reservas. Aseguran los senadores que guardadas las proporciones, más daño hizo la salida en falso del Ministerio de Transporte que el mismo colapso del puente Chirajara. Causó colapso cuando el señor ministro, sin consultar ni con las autoridades ni con los productores de la región, cerró la vía y esto causó graves lesiones, especialmente al turismo. Con pérdidas económicas del orden de más o menos 10 mil millones de pesos. Por eso desde el Senado exigen que se le diga al país el verdadero estado de la vía y si existe o no riesgo para los viajeros. Hago un llamado al gobierno nacional a que aclare el estado de la vía Bogotá-Villavicencio. La última semana el Ministerio de Transporte confirmó la demolición de la estructura que permanece en pie, pero no dio cronograma de trabajo ni alertas de riesgo por estas obras.